Muy buenas gente, ¿qué tal? Al habla Rock, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sebastián Loeb Rally Evo Vamos a correr hoy en este evento de Loeb Experience que es el punto decisivo en el cual vamos a correr con un Citroën Sara Rally Car del año 2002 en la etapa de San Rómulo 2 Lo que tenemos que conseguir en este caso es acabar al menos en segundo puesto y lograr la hazaña que Sebastián Loeb consiguió cuando le ofrecieron la posibilidad de correr con este Citroën Sara y en la cual en esta oportunidad había pasado de conducir un coche de tracción delantera a pasar a un coche con tracción total Con ello en esta etapa lo que hacemos es simular ese rally que él corrió y en el cual consiguió quedar en segundo clasificado y por delante de los propios pilotos oficiales de la escudería que si no me equivoco eran Carlos Sainz y Colin Marrae por aquella época Si no es así no sé corregírmelo pero creo que os estoy diciendo lo cierto Estoy en lo cierto vamos Así que nada sin más vamos a darle caña aquí a este tramo Tres, dos, uno Ya Tiene horquita izquierda 100 Izquierda 5 para derecha 6 Izquierda 3 y derecha 4 con cresta Izquierda 4 con base se cierra 40 Derecha 2 con cresta Derecha 5 más y derecha 3 más Izquierda 5 muy larga se cierra y derecha 4 menos Izquierda 4 se cierra y derecha 5 Derecha 6 para izquierda 5 para derecha 6 70 Izquierda 5 menos con base y derecha 6 menos Izquierda 5 con base y derecha 4 Derecha 5 Izquierda 4 se cierra 40 Izquierda 3 más 50 Derecha 4 se cierra y izquierda 5 se abre 90 Izquierda 4 menos Izquierda 4 más y derecha 5 se cierra Derecha 4 izquierda 3 más larga 40 Izquierda 5 menos y derecha 4 larga Izquierda 5 izquierda 2 y derecha 3 se abre muy larga Derecha 5 izquierda 4 para derecha 6 Derecha 4 se cierra y izquierda 5 se abre a la izquierda 6 Derecha 6 30 Derecha 6 60 Izquierda 4 más para derecha 4 más Izquierda 3 menos para derecha 4 más Izquierda 4 100 Derecha 4 para izquierda 4 menos Izquierda 3 más combate para derecha 4 larga para izquierda 5 más Izquierda 5 y derecha 5 para izquierda 4 Derecha 4 larga para izquierda 5 70 Derecha 4 para izquierda 5 70 Derecha 4 se cierra larga Izquierda 4 más 40 Derecha 5 se cierra izquierda 4 para derecha 3 para izquierda 2 Derecha 5 50 Cuidado derecha 2 izquierda 5 y derecha 3 Orquilla izquierda 4 Derecha 6 se cierra Izquierda 3 más larga Derecha 6 larga se cierra y derecha 3 menos Izquierda 3 para derecha 6 menos 80 Izquierda 4 más Izquierda 4 más 70 Derecha 4 se abre y derecha 4 muy larga se cierra para izquierda 3 Larga 80 Cuidado izquierda 6 para Orquilla derecha Izquierda 4 para derecha 6 más Meta Bueno pues esta ha sido la etapa de San Rómulo 2 La verdad que es una etapa muy 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 entretenida Curva para acá, para allá, venga Orquilla, curva de número 2 La verdad que es muy entretenido jugarlo Y es una auténtica gozada Ver como tienes que andar virando para un lado o para otro constantemente No se puede ir excesivamente rápido Hay que ir contento, poco a poco Acelerando, soltando, acelerando, soltando La verdad que como os comento muy 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 entretenida Espero que os haya gustado el capítulo Si es así darle a like, dejarme vuestro comentario Y si no lo habéis hecho y os ha gustado lo suficiente como para hacerlo Podéis suscribiros Muchas gracias a todos y hasta el próximo capítulo Chao